¿Qué tal? Muy buenas tardes, seguidores de Criptón, Perico Digital. Estamos con el licenciado Raúl Camacho Muñoz, que esta mañana ha recibido el reconocimiento como maestro de mérito de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Licenciado, un reconocimiento más a tu larga carrera profesional. Gracias, de verdad, me siento muy alegado y sobre todo ver atrás de este video a quien tuve la oportunidad de conocer y de transitar en la vida con él. 27 generaciones, si mal no recordamos, estuviste al frente de la hoy Facultad de Ciencias de la Comunicación. ¿Cuáles son tus sentimientos en estos momentos, licenciado? Pues primero que nada, de un profundo agradecimiento a todos, de una gran satisfacción, porque como lo decía en un principio, la universidad reconoce, la universidad vive, la universidad no olvida, pero también compromete a este espacio como un espacio en donde se vislumbre la crítica y se fortalezca la argumentación. Muy bien, pues muchas felicidades, licenciado, y este reglamento hay que disfrutarlo con tu familia y con tus amigos y con todos los que aportaste para la formación de estos comunicadores potosinos. Muchas gracias. 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 Gracias.